Este martes la Alcaldía de Managua, a través de su vicealcalde compañero Enrique Armas, entregó las llaves de la nueva vivienda digna, construida por el gobierno sandinista a la señora Marta Mejía Rodríguez, habitante del barrio 14 de junio del Distrito 1. Pues me siento bien bendecida, primero gracias a Dios y al comandante Daniel Ortega y la vicepresidenta Rosario Murillo. ¿Por qué? Porque me apoyaron los coordinadores del barrio, porque ellos también me tuvieron apoyando para que esa casa hiciera realidad. ¿Cómo era antes? Pues me metí en el agua, era de zinc y de cerco, pues cerco de zinc todo. ¿Y ahora? Pues ahora es una casa más bonita, me siento satisfecho. ¿Ya no se va a mojar? Ya no, gracias a Dios. La nueva vivienda que garantiza la seguridad de esta familia, que por más de 25 años sufrieron los embates de las lluvias durante el invierno, forma parte del permanente compromiso del gobierno de Nicaragua de restituir los derechos de los más desposeídos. Una nueva vivienda digna que otorga el gobierno del comandante Daniel y la compañera Rosario a familias que estaban urgidas de una vivienda. Ya vienen las lluvias de mayo, doña Marta Mejía estaba necesitada de esta vivienda, ella, su familia, sus hijas, sus nietos. Y al día de hoy, por instrucciones del comandante Daniel, estamos entregando esta vivienda. La novena vivienda digna que se entrega aquí, en este barrio, a familias necesitadas. La compañera tiene más de 40 años de vivir aquí en la zona, vino de 5 años de edad apenas, vino siendo una niñita de esta zona. Y gracias a Dios, el día de hoy recibe por parte del gobierno del comandante Daniel esta vivienda. Ya va a poder ella enfrentar la temporada de lluvia, el invierno. En total son 9 viviendas las que se han entregado en este barrio por parte de la comuna capitalina para dignificar la vida de las familias protagonistas y fortalecer el desarrollo de la comunidad. Con imágenes de Jairo Obando, Multinoticias, Kenneth Barquero.